El Congreso de la Ciudad de México se sumó a las muestras de solidaridad por la muerte de la gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, y del exgobernador de la misma entidad y senador Rafael Moreno Valle, el pasado lunes al colapsar el helicóptero en el que viajaban a solicitud de la diputada del PAN, Gabriela Salido, los diputados de la primera legislatura del Congreso interrumpieron el desarrollo de la sesión ordinaria para guardar un minuto de silencio por la muerte de la pareja. Al abrirse la sesión ordinaria de hoy, el diputado presidente de la mesa directiva, Jesús Martín del Campo, procedió con el desahogo del orden del día de manera habitual, fue varios minutos después cuando la panista pidió la palabra para solicitar el minuto de silencio, presidente, quisiera que fuera usted tan amable de solicitar un minuto de silencio por las pérdidas de las vidas el pasado 24 de diciembre y la pronta resignación de las familias de la gobernadora constitucional del Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, del senador y coordinador del PAN en la Cámara Alta, Rafael Moreno Valle, los capitanes Roberto Obregón y Marco Antonio Cope Obregón y Marco Antonio Tavera Romero y el ciudadano Héctor Baltazar Mendoza, dijo salido. Ante esto el presidente de la mesa directiva, el diputado Jesús Martín del Campo, accedió. Y se procedió con el minuto de silencio en memoria de la gobernadora de Puebla y su esposo y senador, así como de los capitanes y el asistente de Rafael Moreno Valle.